Desde hoy iniciaron las matrículas para las reválidas, pero Einar Valdés desde nuestra sala de redacción nos dice que hubo poca asistencia en este primer día. Einar, adelante. En efecto, Guadalupe, muy pocos padres de familia acudieron a las distintas escuelas para inscribir a sus acudidos en estas reválidas o este proceso para aprobar las materias perdidas durante el año 2016. Y es que durante tres semanas y pagando siete dólares por materia, los estudiantes que perdieron algunas materias durante el año 2016 podrían entonces recuperarlas. Sin embargo, muchos padres de familia incluso cuestionan la efectividad de todo esto, toda vez que ellos indican que en tres semanas no se puede recuperar los conocimientos que se debieron adquirir en un periodo de nueve meses. Vámonos con declaraciones precisamente de los padres de familia referente a este tema. Todos. ¿De todos? ¿Por qué? Porque todos nos enseñan iguales. Claro. Mira, el niño se quedó y hay 43 niños que firmaron ahí que se quedaron. ¿Y por qué un colegio está así? Es igual que los profesores también que chatean mucho, hablan mucho y no atienden a los niños como ese. Porque si el estudiante no pone atención a su estudio, no va para adelante. Claro. Si el padre de familia no está chequeando qué es lo que está haciendo su hijo, va para adelante. Y los profesores y los maestros, con estas huelgas y estos paros y estas cuestiones, los muchachos se atrasan y andan ahí. Claro. Porque el padre de familia también tiene que dar ojo al cristo con lo que está haciendo el hijo. El cuerpo docente manifiesta que tienen instrucciones claras por parte del Ministerio de Educación de tratar de que todos los estudiantes aprueben esta materia en estos cursos de tres semanas, según lo indicaba el subdirector de la escuela, León Azoto. Vámonos con las declaraciones del señor Francisco Crawford. Precisamente es una de las interrogantes que tiene la población. ¿Realmente se puede recuperar todo un año perdido en tres semanas de clases? Mire, se puede discutir ese tema, pero yo le puedo asegurar que el equipo de docente que tenemos aquí, de acuerdo a los lineamientos que hemos recibido, hemos preparado una serie de cápsulas educativas precisas y concisas de lo que el estudiante debe de conocer una vez terminado este curso. Esto para nosotros es un curso de afianzamiento porque muchos de ellos han fracasado por múltiples factores. En este caso cabe mencionar que las matrículas para las reválidas serán en toda esta semana y a partir del próximo 3 de enero inician este periodo entonces para recuperar esas materias perdidas durante el año 2016. Las principales son matemáticas, español y las ciencias naturales. Con este informe regresamos con ustedes a nuestros estudios.